Uy, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, es muy tarde, acabo de llegar a casa, acabo de llegar a casa, acabo de dar la cena a los perros y me acabo de sentar. Hola Rocío, todavía no he ni cenado. Hola Graceli, Juanja. Bueno, es el día, es el día, es el día de, es fuera del día de, es fuera del reto, el reto de los 30 días, el día 31, era un poco una reflexión. Hola Nuria, hola Silvia, y nada, me comento para comentaros un poquito, bueno, primero porque dije que me iba a comentar, creo que hoy se ve fatal, porque lo estoy haciendo desde el ordenador de sobremesa y se ve fatal. Pasa que es muy tarde y no quería encender el portátil todavía. Bueno, todavía no, hasta mañana no voy a encender. Araceli, no, no, de hecho es que tenía que ir a haberlo hecho esta mañana, pero no me ha dado tiempo y acabo de llegar a casa ahora mismito. Entonces digo, o lo hago mañana y no cumplo los 30 días, o lo hago hoy, aunque sea a esta hora, y al menos lo cumplo, ¿vale? Hoy es una reflexión simplemente de cómo han ido estos 30 días del reto, ¿vale? No vamos a hablar nada de perros, con lo cual, los que queráis iros, porque no vamos a hablar nada de perros, sois libres de iros, ¿vale? Pero bueno, más que nada, comentar. Es la primera vez que hago este tipo de reto. No, y es un reto sencillo, pero a la vez complicado. ¿Por qué? Porque uno cuando hace un vídeo, pues lo hace o bien porque lo ha programado un día X día de la semana, o bien porque la metes en un directo y lo hace, ¿vale? Pero, hola, Iván, José, Silvia, ahora, Marían, Fernando, Federico, madre mía. Pero el hecho de obligarte durante 30 días seguidos a no fallar ni un solo día y pase lo que te pase, tengas el horario que tengas, tengas los compromisos que tengas, tener que obligarte a hacer un directo todos los días, además en este caso, de una temática diferente cada día, no aquello de hola, ¿qué tal? Hola, adiós y me voy. No, es conectarte, es hablar de una temática que no la tienes preparada, o sea, tenía los temas más o menos apuntados, pero luego desconectarme y soltar un poco lo que opinaba, lo que sabía, lo que podía, tal, ¿no? Y la verdad es que es un reto que en algunos días sí que os voy a decir que me ha costado un riñón conectarme porque tenía una pereza en ese momento porque mejor era la última hora del día y estaba muy cansada, ¿vale? Pero precisamente la fuerza que tiene el reto que es que aunque estés cansada, aunque sea muy tarde, aunque no tengas ganas de conectarte, aunque no tengas energía porque estás ya con las pilas descargadas, aunque estés con ropa de casa, en casa, obligarte a hacer ese directo te saca de esta comodidad en la que entramos muchas veces de, bueno, si no soy, ya lo haré mañana, ¿no? Y vamos alargando, vamos alargando. De hecho, me ha pasado durante varios días de quizá tenerlo programado por la mañana e irlo dejando, venga luego, venga luego, venga luego, venga luego, venga luego y el luego se convertía a 8 de la tarde, en el mejor de los casos, ¿no? Y eso pues te da que pensar, ¿no? Cuánto procrastinamos en este sentido de para luego, para luego, para luego, para luego, para luego. Pero lo bueno que tiene el reto es que aunque fuera para luego no podía ser para mañana. Entonces decir, coño, que es que el para luego ya se está terminando el día y sí o sí me tengo que conectar porque me he comprometido. Al final es el hecho de comprometerte a algo, que a veces es complicado comprometernos, sobre todo en el caso, por ejemplo mío, y de mucha gente que trabajamos desde casa muchas veces y no tenemos nadie que nos ordene nada, el obligarte a hacer las cosas es un paso de gigante porque es muy fácil caer, en el caso de cuando uno trabaja para uno mismo, es muy fácil caer en la pereza, en el aplazamiento de todo, en las rayaduras mentales, en el ¿y para qué voy a hacer esto? y no sé qué. Y salir de toda esa, vamos a decir, de basura que está en la cabeza, te fortalece en el día a día, ¿sabes? Porque además terminas el día con la sensación de haber terminado bien el trabajo, de haberlo terminado al menos completo, de todo lo que te hayas programado, más esto que vas dejando, 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 pero como no lo puedes dejar hasta mañana, porque si no, no es que fallaras a la gente, que también, sino que te fallas a ti misma, que es casi que lo más importante para uno mismo, porque es muy fácil no fallar a la gente, porque te comprometes, ¿no? Pero es terriblemente fácil fallarse a uno mismo, si es muy permisivo en esas cosas. Total, que me ha encantado estar con vosotros por aquí, me lo ha pasado pipa cuando nos hemos conectado y hemos charlado, espero que os haya servido de ayuda, aunque sea alguno de los temas, no me vais a perder mucho de vista, porque voy a seguir haciendo vídeos, lo que no va a ser comprometidos todos los días seguidos, sino que cuando me apetezca, pues me conectaré y de repente charlaré con vosotros y hablaremos de lo que comentéis, ¿vale? Pero aquí ya, pues depende del día, depende de los horarios, y aquí ya, como precisamente no estará el reto, pues habrá días en que evidentemente no me conecte, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Se ha pasado rápido, la verdad, sí, el tema del mes, parecía que fue ayer cuando empezamos el reto, y hostia, madre mía, ha pasado un mes entero, un mes entero. Fernanda, estrella, reto superado, sí, sí, Iván, fuera bromas, tiene mucho mérito lo que has hecho, sobre todo los días que he conectado yo y he dado por saco. Muy buena iniciativa la que diste y muy buenos resultados por lo que he seguido, así que enhorabuena. Bueno, gracias, Iván, sin gritar. Muchas gracias. Fernanda, hola, Manny, muy buenas. Sí, su, Pili, yo lo valoro mucho porque sé que ha tenido que ser un gran esfuerzo. Sí, sí lo ha sido, Pili, sí lo ha sido. Lo ha sido por eso, ¿no? Porque hay que superar muchas historias, muchas resistencias internas a veces, porque uno no tiene ganas, está cansado por la noche. Son las 11 de la noche, acabo de llegar, de hacer dos horas de camino de acompañamiento de mis sobrinos y ni siquiera he cenado, ni siquiera me he cambiado de ropa, solamente he dado de comer a estos y, bueno, los he sacado primero y les he dado de comer y ahora cenaré yo, si de esto, pero antes ibais vosotros. Dolors, Miriam, Midori, mi don de punto de consejo siempre, gracias. Gracias, Alicia es Esther, Silvia, Laura, pues enhorabuena, sinceramente, es genial de ver tus vídeos. Me obligamos a hacer las cosas muy... Sí, sí, Silvia, es muy importante, sobre todo cuando no tienes a nadie que te obligue, que eso es la parte más jodida, porque una persona cuando va a trabajar a un sitio externo, pues le dicen lo que tiene que hacer, tal, y tiene ese horario, pero cuando uno trabaja para uno mismo, es muy fácil dispersarse. Y ya no solamente trabajar para uno mismo, sino trabajar desde casa, que aún es peor, porque separar la parte personal, la zona de tu vida diaria con la del trabajo, es tremendamente complicado, muy, muy complicado separar. De hecho, muchas veces no lo consigo y aprovecho los días que estoy en casa, los días que salgo a hacer visitas, pues casi que entre sales, tal, vuelves, pues se te va un día entero, depende de a lo mejor si hago dos seguidas, por la mañana y por la tarde y tal, pero si no, el hecho de salir también, pues sales un poco de la cueva, ¿no? Y te socializas. Además que me mola, me mola trabajar con peros en persona también y ayudarlas en persona, ¿no? Pero cuando se está en casa, separar la vida privada o la tal con la profesional, ¡guau! Cuesta un montón. Y son cosas que hay que ir superando poquito a poco. Y el reto, pues, me ha ayudado a salir de esta zona cómoda. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar por aquí, pero no os vais a librar tan fácilmente de mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer sin la charla? Descansar de mí, Araceli. Y sobre todo cuando no te gustaba hablar. Bueno, no es que no me guste. Iván, me gusta hablar, evidentemente, lo puedes ver. Pero cuando llevas todo el santo día hablando, llegar a casa y tener que seguir hablando, esto cuesta, ¿eh? Cuando estás cansada, cuesta hablar. De hecho, un día que, sobre todo un día que estaba tremendamente cansada, que me costaba hasta que salieran las palabras. Concepción, te esperábamos cada día, pero aprendiendo. Oye, a que le agradezco. Iván a la serie, yo creo que nos estará de menos y conectar más a menudo. Que me conectaré, seguro. O sea, que no os vais a librar de mí, eso ya os lo digo. Ya os lo digo. Ay, Rocío. Sí, sí. Cuando uno trabaja desde casa, al final es una cueva, porque está ahí... Ya te digo, yo suerte que evidentemente está la parte presencial que me hace salir de la cueva y estar con vosotros, ¿no? Tanto en los talleres en grupo como en las sesiones individuales. Pero si no, imagínate, todo el día en casa. Me gusta estar en casa, ¿eh? Pero vamos, me moriría. Al menos yo, con que os haya servido, ni que sea uno, ya me doy por aludida, ya me doy por aludida, no. Lo veis, así que esta sola no se puede hablar. Muchísimas gracias, de verdad. Terminad muy bien el fin de semana. Mañana es domingo, lunes es fiesta en Cataluña, con lo cual me veréis también un poco por la red, porque mañana y pasado va a ser... Sí que voy a estar inmersa y encerrada en casa, que tengo que... Cerramos trimestre, empezamos trimestre y tengo que hacer muchísimas cosas mañana y pasado antes de ponernos en marcha el martes. ¿Vale? Así que que paséis muy buen sábado por la noche, lo que queda de sábado por la noche, que paséis muy buen domingo y los que tengáis fiestas el lunes, que tengáis muy buena fiesta el lunes. ¿Vale? Sois de puta madre, de verdad, porque aguantarme a mí, tela, ¿eh? Tela, así que nada, voy a ponerme algo para distraerme ahora y voy a cenar algo antes de acostarme. ¡Hasta luego! Que sois muy grandes. ¡Chao, chao! ¡Déu, déu! ¡Tiririri, tiririri! A ver, a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!